Allá le está recogiendo trenet, el de primera va para tercera va a llegar sin problemas. Venir a marcar frente a estos bateadores es prácticamente un suicidio. Le da cañonazo a la izquierda. Y después de dos outs, la amenaza es todavía más seria cuando viene Benítez. Claro, se ha visto muy bien a Abilé. Una forma muy ajustada. Abilé es uno de los mejores bateadores de todo. Cayó en un momento de lesiones, de problemas. Pero se ve realmente en una forma que...